Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos uno de los webinars del Orto Trauma Series. Es un gusto para mí poder tener a grandes amigos y excelentes ortopedistas, cirujanos de cadera todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la artroscopía de cadera, vamos a hablar de los pinzamientos, de las indicaciones y cómo esta patología, esta región anatómica ha ganado un muy buen posicionamiento en el ámbito de la artroscopía de cadera en los últimos años. Van a acompañarnos el día de hoy como panelistas el doctor Claudio Meya, los invitados desde Chile, también nos acompañan el doctor Marco Rebata y el doctor Gustavo Cotrina. Y adicionalmente como moderadores vamos a tener al doctor Aldo Belip y al doctor David Torres. Antes de dar inicio al siguiente webinar voy a pasar un video de nuestros auspiciadores. Adelante, por favor. ¡Gracias! 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 Bueno, gracias a Laboratorio Teba por ser patrocinador el día de hoy. Nada, David, te doy el pase como moderador del presente webinar. Adelante, David. Gracias, Cristian. Muy buenas tardes, amigos. Una tarde de sábado nos estamos reuniendo y gracias a la participación de Claudio, de Gustavo y de nuestro querido amigo el doctor Rebata también y a Aldo. Entonces, vamos a ver el inicio de la presentación a cargo del doctor Gustavo Cotrina, quien hablará en esta oportunidad sobre pinzamiento fémur acetabular tipo CAM, el manejo, las indicaciones. Entonces, adelante, Gustavo, con tu presentación. Ok, muchas gracias. ¿Se ve? Sí. El inicio nada más, desde el inicio. Ok. Bueno, gracias. Gracias, primero, por la invitación, por esta oportunidad, por poder compartir con toda la audiencia y con todos amigos médicos este sábado por la tarde. Lo que vamos a hablar el día de hoy es, como ven ahí el título, artroscopía de cadera de la indicación al límite. Y es que hablar de artroscopía de cadera y como principal indicación es hablar del pinzamiento fémur acetabular. Como nosotros sabemos, el pinzamiento fémur acetabular, descrito desde la década de los 90 del siglo anterior, este se divide en tipo CAM, tipo pinzer y tipo mixto. Sabemos que el tipo mixto abarca prácticamente el 60 al 80% de los casos. Solamente por un tema netamente académico es que lo hemos dividido y vamos a hablar del tipo CAM, del tipo pinzer. Y el día de hoy yo les voy a hablar acerca del CAM. Y es que en realidad, como las diferentes series de estudios, se hablan de que esta intensidad no es sola, siempre viene de forma mixta, ¿no? Y hablar del tipo CAM es remontarse prácticamente al siglo pasado, que ya desde el 1920, Jones habla de la primera leitomía, ¿no? Obviamente que la hizo abierta, pasado de Smith al año 36, Smith Peterson, donde habla de la primera acetabuloplastía, Harris en el 75, acuña el término de empuñadura de pistola a la artrosis, ¿no es cierto? A la empuñadura de pistola como una causante de una artrosis de cadera, esta deformidad que se presentaba en la cabeza del fémur. Y ya en el año 98, Beard habla de la primera corrección artroscópica, ¿no? Y ahí nomás, en esa misma década, como les dije anteriormente, Gans habla por primera vez de lo que es el tipo, el pensamiento fémur acetabular y los diferentes tipos. Hablar del pensamiento fémur acetabular tipo CAM. ¿Se te escucha? Sí, se me escucha, pero no corre la pantalla o está corriendo ahí en su... Ah, ya, ok. Y hablar del pensamiento fémur acetabular tipo CAM, en este artículo presentado por Bir, ¿no? En el año 2009, él habla de que el pensamiento fémur acetabular tipo CAM tiene un comportamiento bimodal, ¿no? Y él habla de dos grupos claramente definidos y definidos por la edad. Él habla de un grupo de pacientes con edad promedio de 43 años, con una frecuencia hombre-mujer de 1.9 a 1, ¿no es cierto? Y este grupo de pacientes los cataloga o los que tienen alta probabilidad de hacer una artrosis de inicio precoz. Y el grupo de 20 años, grupo obviamente más joven de pacientes donde la presentación en varones es mucho mayor, la frecuencia es 3 a 1, en la mujer, y donde habla y dice él que la mayoría de estos pacientes en este grupo se dedican a una práctica deportiva, prácticamente el 70%, y son aquellos pacientes que llevan la cadera más allá del límite, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienden a tener un deterioro temprano de rearticulación. Y es así, es así, ¿no que para hablar de lo que es anatomía patológica del pensamiento fémur acetabular, perdón, de la lesión tipo Kahn, se puede decir que esta es causada por una epifisiolisis o una normalidad del desarrollo de la fisis, un cierre prematuro de la fisis o de repente por la separación tardía de la placa de crecimiento del fémur proximal, en realidad la causa exacta de esta anormalidad o de esta deformidad, perdón, de la cabeza del fémur del cuello, de la unión del cuello con la cabeza del fémur, no es conocida. Lo que sí es cierto es que hay, y sabemos que hay muchas caderas adaptadas al Kahn, y estas no pueden tener sintomatología. Ya nos ha tocado ver, como ustedes también habrán tenido pacientes que llegan a la consulta mayores de 70, 75 años, con una deformidad evidente Kahn, pero el paciente no tiene su vida sintomatológica, y es probable que estos pacientes no llevaron esas caderas o no le exigieron esa cadera a un impacto, por lo tanto no desarrollaron en ningún momento esta sintomatología. Hablar del Kahn, bueno, como lo dije, es una deformidad en la unión de la cabeza con el cuello del fémur, esta mayoritariamente es en la región anterior y lateral del fémur, y lo que va a producir esta deformidad o leva es una irregularidad, una falta de congruencia con el acetábulo, por lo tanto, la principal y primera lesión que produce sintomatología en los pacientes con lesión tipo Kahn es la lesión del cartílago a nivel de la unión condro labral. ¿Cómo es que se presenta o cómo es que uno, el paciente manifiesta dolor? El principal síntoma de estos pacientes es dolor, y como nosotros sabemos, el dolor característico, en los géneres característicos, en la lesión tipo Kahn y en realidad en el pinzamiento de fémur acetabular es el dolor en sed. El paciente generalmente tiende a tocarse la cadera formando una sed alrededor de la misma. Este dolor realmente es un dolor agudo, progresivo en algunos pacientes, el paciente que llega a la consulta con un dolor muy fuerte, un dolor agudo, generalmente es porque es consecuencia de un evento final y hay un desgaste que ha sido progresivo. Estos pacientes tienden a tener una disminución de rango articular, uno cuando los evalúa tiende a sentir ya por sensibilidad un cierto tope en la articulación de la cadera. También discriminar o saber que estos pacientes pueden debutar con otra sintomatología asociada, solamente los deportistas que pueden debutar con foma lumbar o cubalgia, y sabemos que los signos, no característicos, pero signos que nos sugieren que tenemos una lesión son el fadirno, ¿cierto? La flexión y aducción y rotación interna en la cadera y uno siente, el paciente va a refirir dolor y uno generalmente tiende a sentir ese bloqueo, ¿no? Y cuando hay una lesión, una difumidad en la parte lateral, puede encontrarse el fader, que es la flexión, la abducción y la rotación externa en la cadera. ¿Cómo es que nosotros vamos a diagnosticar o qué es lo que uno pide para evaluar? Generalmente a todos los pacientes con pinzamiento fémur acetabular, lo inicial y lo que uno siempre debe pedir es una radiografía, una radiografía de pelvis, con las características que ya todos lo conocemos y hay que decirlas, es que esta radiografía de pelvis tiene que tener primero una buena rotación y una buena inclinación, quiere decir que esta pelvis tiene que estar centrada y ¿cuáles son las características de una pelvis centrada? Es que primero que los agujeros secuadores sean simétricos, las gotas de lágrimas sean simétricas y sobre todo que la punta del sacro descanse sobre la sínfisis del pubis y que esta esté a una distancia promedio de 1 a 3 centímetros. También es necesario en el estudio radiológico del CAM pedir radiografías laterales y en realidad esto es controversial, lo que yo generalmente pido o lo que pedimos en la clínica es una radiografía lateral de DUM a 40 y 90 grados. En realidad la radiografía como todo es simplemente una fotografía en dos dimensiones, realmente uno, la evaluación correcta para encontrar la imagen debería ser y es una evaluación dinámica, ¿no es cierto? Entonces aquí básicamente para tener dos parámetros y ver a los 40 y a los 90 grados donde yo pueda encontrar esa deformidad. Y en realidad cuando decimos que hay una deformidad, cuando este ángulo alfa, que es el ángulo alfa, es la medición del eje del fémur con el inicio de la deformidad, este ángulo es mayor en realidad para decir que es un pinzamiento fémur cetabular mayor a 55 grados. Diferentes estudios, 52, 55 grados. Lo que sí está determinado es que el cano sintomático, según este artículo hablamos de un ángulo alfa mayor a 62 grados, cuando este ángulo es mayor a 62 grados, tenemos mayor riesgo de tener una lesión con cano, ¿no? Todo estudio de este tipo de pacientes siempre tiene que estar acompañado de una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque sabemos que el pinzamiento fémur cetabular tipo CANC te va a producir lesión del cartílago, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo evaluamos el cartílago? Lo evaluamos con una resonancia magnética. Y aquí viene la pregunta si es que esa resonancia magnética tiene que ser con contraste o sin contraste o ser artroresonancia, en realidad, si uno tiene una imagen de una resonancia magnética que sea de mejor resolución, o sea, tres teslas, en realidad ya no es necesario pedir una artroresonancia. Si no, habría que pedir la artroresonancia. La artroresonancia no para evaluar la lesión del CANC, sino para valorar las lesiones asociadas al cartílago, ¿no? La tomografía, sobre todo la reconstrucción, sí nos permite evaluar la deformidad en tres dimensiones y tener una idea exacta dónde es que está la lesión. ¿Hay que pedirla frecuentemente o hay que pedirla siempre? Yo considero que no, porque el pedir una tomografía es una irradiación máxima. Ahora, si ya tenemos lesiones o imágenes radiológicas y por resonancia magnética con una sintomatología definida de CANC, yo creo que ya tiene una indicación o primero un diagnóstico para determinar qué es lo que se va a hacer con estos pacientes. Decir cuál es el tratamiento, en realidad hay opción para el tratamiento no quirúrgico y aquí quiero presentarles esta revisión o este estudio, este paper hecho por Drauvich, en el cual nos habla el concepto de las cuatro capas y es interesante conocerlo. ¿Por qué? Porque en realidad es en qué momento uno encuentra al paciente cuando va a la consulta. Sabemos que este concepto de las cuatro capas, llamada la primera capa, la capa ostrocondral, la capa inerte, la capa contractil y la capa neurovascular. La primera y la segunda capa, la primera capa que es la congruencia articular, donde encontramos fémur, pelvis y acetábulo, que son elementos prácticamente estáticos, como el labro, un cápsulo, del ligamento redondo y complejo, son los que nosotros, como cirujamos, podemos intervenir. Valga decir que Peter es rehabilitador, entonces ellos hablan de estos cuatro niveles. ¿Para qué? Para, primero, en qué momento encontramos al paciente para poder actuar. ¿No es cierto? Y de repente lo encontramos en un momento contractil, donde primero hay que trabajar la parte de la musculatura asociada o en la parte neurovascular, donde el paciente de repente hay una inestabilidad de cargas, un disbalance, ¿no es cierto?, en ambas caderas que permiten que primero regulemos esto para nosotros poder recién corregir los defectos anatómicos que se encuentran. Y esto, de alguna manera, nos sirve para fidelizar al paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un paciente que nos diga, doctor, gracias, solamente me queda el 10% del dolor, a decir, doctor, todavía tengo 10% de dolor, ¿no? Hay opción, como digo, para el tratamiento no quirúrgico. En realidad, el pedirle a un paciente, cuando hablamos de este tipo de pacientes, realmente son pacientes jóvenes, menores de 40 años, con mucha actividad física de por medio. Entonces, a ellos pedirles optimización de actividades, donde vamos a pedirle que modifique actividades, hábitos de la vida, optimizar movilidad articular, de repente disminuir los rangos articulares mayores a 90 grados, asociados a rotaciones, valorar cómo está su sintomatología asociada. Y en pacientes deportistas, es posible llegar a programas de entrenamiento específico. Realmente esa es la solución. Yo creo que al evaluar o al hacer un análisis de este estudio por capas, si uno realmente encuentra al paciente estable en la parte ligamentaria, y en la parte motora, y todavía sigue con la sintomatología, yo creo que ahí sería el momento de ajuste. Tratamiento quirúrgico, ¿cuándo realizarlo? En realidad, el tratamiento quirúrgico, cuando tenemos, por ejemplo, esta radiografía, donde ya tenemos un pensamiento femoro-acetabular, una artrosis prácticamente, ¿no es cierto?, con un CAM evidente, con una disminución del espacio articular, tiene opción a hacerle una artroscopía, independientemente de la edad, yo creo que no. Candidato para hacerle una prótesis total de cadera. En realidad, ¿cuándo va el tratamiento artroscópico? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento artroscópico? ¿En qué consiste el tratamiento artroscópico? El tratamiento artroscópico lo podemos dividir en dos grupos, el tratamiento de las lesiones intraarticulares y la recorrección de las deformidades, ¿no es cierto?, para el pensamiento femoro-acetabular. Dentro del tratamiento de las lesiones intraarticulares, corregir o tratar las lesiones condrales, tratar las lesiones del labrum y dentro de las correcciones de la deformidad ósea, hacer la pastilla acetabular y lo que corresponde el día de hoy, hacer la recepción del CAM. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento artroscópico? Dentro de las lesiones articulares, obviamente, reducción del dolor y mejorar la capacidad funcional. Y los objetivos de la corrección de la deformidad ósea, en realidad, es buscar los resultados a largo plazo. Prevenir la artrosis, en realidad, hasta ahora se siguen haciendo muchos estudios en cuanto a serie de casos y a estudios sistemáticos de revisión para ver si es que realmente esto en el tiempo se va a dar. Y cuando ya hablamos de artroscopía de cadera, en realidad, para hacer y para trabajar el tipo, este tipo de pensamiento femoro-acetabular, el CAM, yo he tratado de resumir en dos cosas importantes. Una que es el posicionamiento y otra, el uso de los portales por los cuales uno va a acceder a la cadera. Y es que cuando tenemos un paciente, lo que yo hago y lo aprendí con el doctor Claudio Meya en Santiago, es la artroscopía de cadera con el paciente de cúbito dorsal. Y aquí, cuando uno coloca al paciente, es importante para mí, y gracias, doctor, aquí ahora que tuve la oportunidad de poder traer este tambor, y nos sirve mucho en la clínica, ¿por qué? Porque este tambor nos permite hacer una tracción donde va a haber una, este, donde los vectores de la fuerza van a hacer que la tracción no sea tanta para producir menos lesiones nerviosas, sobre todo, ¿no? Entonces, esto es importante porque, primero, en el posicionamiento del paciente, este tambor, que lo van a fijar ahora y más adelante lo van a ver, y este estribo del paciente van a ser claves, y hay que retirarlos cuando uno va a empezar a trabajar el CAM. Y los portales, generalmente, lo que yo hago y lo aprendí también allá en la clínica con el doctor, es que la mayoría, por no decir todo, el trabajo de la lesión CAM, lo hago por estos dos portales, ¿no es cierto? El postar, ante lo lateral y el portal medio distal. De repente, en algún momento, o hablar una charla para hablar y discutir de los portales, y cuáles son sus mayores funciones, pero estos dos portales son claves conocerlos para trabajar, en realidad, la mayoría de las heteroscopías de cadera, tanto el compartimiento central como el compartimiento periférico, ¿no es cierto? Cuando hablamos del compartimiento central, es todas las lesiones interarticulares y del abro, y el compartimiento periférico es lo que nos corresponde hablar de las lesiones tipo CAM. Y para hacer una resección anatómica del CAM, hay que tener estos cuatro parámetros. Primero, el restablecer la esfericidad. Segundo, evitar sobreresección. Tercero, cuidar la vascularidad de la cabeza del femur. Y cuarto, evitar pinzamientos residuales. Estas fotos y los videos que, gracias al doctor, que me los ha podido compartir, y que hoy día los estoy compartiendo con ustedes. Y lo que hablaba, ¿no? La planificación preoperatoria. Las radiografías estáticas son muy diferentes a las que uno busca en el intraoperatorio, y tener estas radiografías dinámicas. Una vez que ha posicionado uno al paciente, quitar el tambor central, sacar el pie del estribo del paciente y evaluarlo intraoperatoriamente con el arco en C, para tener una idea, ¿no es cierto?, cuando uno haga esta resección, en dónde estamos y poder ubicarnos. La resección anatómica del CAM, para nosotros empezar a trabajarla, primero hay que trabajar el compartimento central. Una vez que uno ha terminado el compartimento central, es que empieza a trabajar el compartimento periférico. ¿Es posible, o cómo es que uno empieza a trabajar el compartimento periférico? Yo, particularmente, hago un debridamiento, un lifting amplio de la cápsula, pero también hay técnicas de tracción capsular, ¿no es cierto?, que nos permiten tener una mejor visualización del CAM. Cuando uno llega a visualizar el CAM, y lo que le dije, para empezar a trabajar el CAM, es necesario esas dos cosas. Primero, liberación del pie del estribo, y segundo, retiro del tambor central. Si uno no hace esto, es prácticamente imposible trabajar este CAM, bajo la técnica que yo conozco, ¿no? Con la manipulación libre de la pierna, uno lo que tiene que tener es los siguientes parámetros. El primero, que en extensión y rotación interna, es posible ver la parte lateral de la cabeza del femur. En flexión y rotación neutra, la parte central, y en flexión y rotación externa, o posición de cuatro, ver la parte medial de la cabeza del femur. En cuanto, en cuanto de flexión, generalmente uno, la parte central lo trabaja de 30 a 45 grados de flexión de la cadera. La parte lateral la trabajas en cero grados, en extensión, como dice ahí, y la parte interna, ¿no es cierto?, la trabajamos en posición de cuatro en la cadera. Y eso es lo que se hace, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros hacer esta resección sistemática del CAM, hablamos de sistemática, es que uno tiene que seguir un orden, para poder no, en cada término, perderse dentro de la articulación. Y es que uno primero ve, identifica las lesiones tanto mediales como laterales, si es posible, ver los vasos oficieros laterales, genial, y muchas veces no se ve, luego verlo de manera dinámica, ¿no es cierto?, ver la flexión hasta donde generalmente uno flexiona la cadera hasta 45, 30, 45 grados, y de ahí hacia abajo empezar la resección, ¿no es cierto? Luego de eso, siempre, como dije, crear su propia sistemática, tener en mente que uno se está enfrentando tridimensionalmente a esto, ¿no es cierto?, en la región anterior, en la región superior, y de repente hasta la región posterior, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de crear su propia sistemática es, si lo haces primero la región central, luego la medial, y luego lateral, o como uno más se acomode. Lo que se recomienda es primero, ¿no es cierto?, ver el límite central de la región anterior, y eso lo hacemos en flexión. En flexión, ¿no es cierto?, con rotación neutra, o sea, la rótula al senil, flexión de 30 a 45 grados. Lo primero, hay que hacer una línea, solo resección chondral oblicuo, ¿no es cierto?, prácticamente si esta imagen la trasladamos bidimensionalmente a esta tomografía, vemos lo que se está haciendo. Lo que aprendí también es que esta resección tiene que hacerse con estas fresas, que en realidad uno a veces cree que son poco potentes, pero en realidad son demasiado potentes. Uno las asienta sobre el hueso y rápidamente esta la terminan consumiendo. Lo que aprendí es empezar a hacer el trabajo con la broca en reverso, ¿no es cierto?, y solamente, como se dice acá, empezar a resecar la parte del cartílago, ¿no es cierto?, del fibrocartílago. Luego de eso, ¿no es cierto?, ver la profundidad. ¿Cómo es que uno va a medir la profundidad de la resección del cuello femoral? Primero, mantener siempre las referencias anatómicas, ¿no es cierto?, y mantener el control de la profundidad. Aquí lo que uno recomienda es no ir a la profundidad, simplemente sacar la parte del cartílago y ir, como se ve acá, yendo desde la parte central a la parte periférica, empezando inicialmente por la parte medial, o sea, la parte interna del cartílago. De la articulación, ¿no? Luego, por la parte inferior, ¿no es cierto?, entonces aquí lo que uno hace es, para irnos a la parte lateral, lo que tenemos que hacer es ir desde rotación neutra en flexión, ¿no es cierto?, hasta rotación interna en extensión. Aquí, cuando uno hace rotación interna en extensión, uno va a llegar a la parte lateral, ¿no es cierto? Si es posible ver los bajos de quicieros laterales, genial, si no tener mucho cuidado. Generalmente hay lesiones que son, o deformidades tipo CAN, que son muy prominentes en esta zona, y a veces en esos casos se recomienda utilizar fresas, pero en realidad el límite es cortísimo, porque por aquí pasan los quicieros laterales, y es que si uno lesiona eso, ya sabemos lo que nos sucede, ¿no? Luego de eso, hay una resección rodeando los pliegues inoviales en la parte inferior, siempre teniendo un control constante de los vasos retinaculares, ¿no es cierto? Como digo, fresas curvas en casos solamente de lesionados, y lo digo cuando son lesiones muy prominentes en esta zona, y generalmente son casos muy avanzados, son casos límites en realidad, ¿no? Luego de eso, ya para hacer la resección completa de la región anterior, es que uno empieza a tener el control de la profundidad, y aquí la clave es, si empezamos de la parte superior, medial, luego vamos por abajo, llegamos a la parte lateral, es ir dejando islas. Las islas nos permiten, de alguna u otra manera, ver cuánto de profundidad hemos resecado, cuánto de fémur hemos resecado, ¿no es cierto? Entonces, el control de la profundidad, siempre manteniendo las referencias anatómicas, ya pasamos a la región central, siempre con una rotación neutra de 30, 45 grados de fémur, ¿no? Y, este, se completa, ¿no es cierto? Ya luego se pasa nuevamente a la extensión, y rotación interna de la pierna, para trabajar la parte lateral, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo acá, en estas imágenes tomográficas. Para, este, si es posible, siempre observar los vasos espeficiarios laterales, ¿no es cierto? Y luego de eso, ya se produce, o sea, se hace una regularización, regularización, este, completa, obviamente, esas islas, se terminan, este, ya remodelando, dejando al nivel que uno quiere, ¿no es cierto? Y se termina siempre, en la, en la parte interna, de la articulación, en la parte, la parte mediana, ¿cierto? Y, luego de esto, se hace una evaluación, este, final, empezando siempre, con la parte central, la parte lateral, y la parte mediana, para, de repente, hacer una, si queda por ahí, algún defecto, terminar regularizándolo, ¿no? Siempre es importante, hacer un control turboscópico, de la lesión, para ver cómo es que, este, al final, son nuestros resultados. ¿Qué es lo que uno, o, o, lo que pretendo, dejar, de esta charla, es, primero, que las lesiones tipo K, son lesiones, definitivamente, cuando son sintomáticas, comprometen el cartílago, se ha visto que, en la, en la gran mayoría, prácticamente, el 90% de los pacientes, tienen una lesión, en la unión, este, controlabar, controlabar, por eso es importantísimo, la revisión, del compartimento central, nunca uno va a entrar, a hacer una lesión tipo K, solamente a manejar el K, hay que manejar toda la articulación, que es importante, la planificación preoperatoria, sobre todo, la evaluación clínica, ver cómo están, los rangos articulares, de movimiento, pedir las imágenes necesarias, y completar siempre, la evaluación, intraoperatoria, con el uso de ARCON-C, con el paciente sedado, y ya posicionado, en la mesa de tracción, es importantísimo, cuando uno trabaja, la recepción tipo K, la localización, de los vasos retinoculares, para no lesionar esto, sin tener consecuencias catastróficas, y, este, seguir, siempre una rutina sistemática, para la remodelación, tipo K. Muchas gracias. gracias, Gustavo, por tu presentación, le damos paso a Aldo, Aldo, adelante. Gracias, 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 gracias Gustavo, por tu presentación, a continuación, va a presentar, el doctor, Marco, Rebata, Susunaga, Marco es, un médico, ortopedista, de la clínica, San Felipe, y el hospital, Almenara, Marco, se dedica, a la parte, básicamente, de pelvis, y, de cirugía, reconstrucción, y preservación, de la cadera, aparte, que es, miembro del, del board de la O, y es un excelente amigo, y médico, ¿no? Entonces, Marco, ya saliste a tu presentación, y vamos, muy bien, perfecto, ahora, espero estar a la altura, de la excelente presentación, que ha hecho, el doctor Gustavo Botrina, porque hablar, de la retroscopía de cadera, si bien es cierto, es un capítulo, que tiene, algunos cortos años, si nos comparamos, con los vecinos, que más se están desarrollando, este capítulo, tenemos bastante ímpetu, por, empezar a, a mejorarlo, si bien es cierto, no era muy difuminado, al inicio, no era tan, tanto el conocimiento, hoy en día, contamos cada vez, con más de ello, e incluso, hay una ciudad, que es al sur del Perú, que es el equipo, donde comenzaron, a tener una, bastante cantidad, de casos, y hoy en día, por fortuna, podemos contar, con una experiencia, que se está acumulando, siendo cada vez, más simpática, muy bien, antes que nada, pues, darles las gracias, por la invitación, a quienes se están organizando, este excelente webinar, y hablemos, un poco, de lo que es, la lesión pincer, estamos rodeados, de bastante, de una excelente, distribución, de propaganda, sobre este curso, la verdad que, va a ser bastante simpático, así se ve, el himo, hoy en día, en cuarentena, ¿no? quitando los recuadros, de la propaganda, tendrá. ¿Qué objetivos necesitamos entender, para esta charla? Primero, que hay que entender, los mecanismos de lesión, que producen, las típicas de lesión pincer, luego de ello, tenemos que llegar, de la forma más adecuada, al diagnóstico, lo antes posible, tenemos que analizar, qué alternativas, de tratamiento, tenemos disponibles, y eso depende, de una serie de factores, entre ellos, la logística, y algo muy importante, conocer las limitaciones, en ambas direcciones, tanto de quien opera, porque obviamente, esto requiere una curva, de retizaje, bastante amplia, como también, a quien vamos a operar, porque no todos, son candidatos, a una cirugía artroesópica, que como objetivo, tiene la preservación articular. Como, ya lo mencionaba, el doctor Gotrina, el pensamiento femoracetabular, es una deformidad, de los componentes de la cadera, que daña el agroacetabular, principalmente, que es donde empiezan los síntomas, por contacto prematuro, entre ellos. Los síntomas, en gente joven y atleta, principalmente, son dolor inginal, trocantérico y dolor posterior, siendo el dolor inginal, el más frecuente entre ellos. Los signos, como ya lo mencionaba, el doctor Gotrina, es el signo de la flexión, aducción y rotación interna, pero no hay que fiarse mucho de esto, porque tiene una sensibilidad, y especificidad, muy bajas. Pueden ser de tres tipos, pincer canning, combinado, como es la mayoría de los casos. Es bastante raro, que tengamos una lesión pincer aislada, como vamos a ver más adelante, en el desarrollo de esta presencia. Hablemos un poquito de lo que es la lesión pincer, esto sucede cuando el acetábulo sobrecubre la cabeza femoral por diversas causas, sea por un acetábulo protruido, por coxa profunda, la verdad que la diferencia entre ellos es necesariamente radiológica, pero la impresión es que es un acetábulo profundo, un acetábulo retroverso, que hoy en día está teniendo cada vez un poco más de protagonismo, y que todas estas tres tienen que originar daño labral para comenzar con los síntomas. Hay factores predisponentes que, digamos, no aún quedan de todo claros, pero hay una participación, en el caso de los deportistas, especialmente algunos de ballet, en el desarrollo o en la, digamos, manifestación expresa ya de las lesiones del tipo CAM. Como les mencionaba, que sea una lesión aislada es bastante raro. Hablemos de la coxa profunda. La coxa profunda, vamos a hablar de parámetros radiológicos, es cuando la línea, la lágrima del Góler se superpone o está medial a la línea hilosquiática, como les mencionaba, el acetábulo luce profundo, y esto genera una sobrecubierta global sobre la cabeza femoral. El acetábulo protruido, ya radiográficamente, no solo tiene la lágrima del Góler medial, como podemos ver en esta imagen, tenemos la lágrima del Góler, sino también tenemos que la línea de proyección de la cabeza femoral también luce medial con respecto a la línea hilosquiática. Esto también es una sobrecubierta global. Y el acetábulo retroverso puede generar tanto pincer focado global. Este es un capítulo que básicamente cuando uno habla de pincer tenemos que enfocarnos en esto de acá. Depende muchísimo de la inclinación o el balance sagital que también tenga el paciente. La inclinación pélvica tiene que ver con el balance sagital. Básicamente es reconocido radiográficamente de manera clásica por el signo del entrecruzamiento de las líneas de base de las paredes acetabulares o el signo del crossover, el crossover sign en inglés. Y es un poquito como les mencionaba sobre el que más se puede hablar. Vale la pena recalcar y recordar que la anteversión habitual del acetábulo es de 17 grados con un rango hacia arriba o hacia abajo de 6 grados. Los tipos de lesión pincer pasan a ser básicamente dos. El pincer global y el pincer focal. El pincer global al que se refiere radiográficamente se refiere a que tenemos tanto el signo del crossover, el signo de la pared posterior, vamos a mencionar en qué consiste cada uno de ellos, el signo de la espina asiática presente y un ángulo centro-borde mayor o igual a los 40 grados. El pincer focal solamente tenemos el crossover y un ángulo centro-borde de 25 a 39 grados. Pero esto ¿qué significa? Esto significa que tenemos que tener la pericia suficiente para poder sentarnos y evaluar muy bien las radiografías que le pedimos a nuestro paciente que viene con síntomas. ¿Y cuál es el síntoma más frecuente? Dolor inguinal. Como lo mencionaba el doctor Cotrina, el dolor inguinal, digamos, en cinturón, habla preferentemente de pinzamiento fémur-acetáular en cualquiera de sus dos presentaciones, sea pincer, sea GAM, o sea mixto. Y si tenemos que hablar del diagnóstico, podemos hacerlo nosotros. No es necesario que desperemos el informe radiográfico, cosa que a veces tenemos una costumbre un poquito mala, podemos hacerla nosotros como en este estudio que se desarrolló en el año 2016 en la cual agarraron un buen grupo de médicos que no eran radiólogos, algunos de ellos serpropidistas, y les enseñaron las líneas de base cómo hacer el diagnóstico radiográfico y la verdad que la concordancia intra e inter-observador fue bastante buena. También sirve en la tomografía espiral, multicorte y también la resonancia, pero para hablar de específicamente de pinzamiento y especialmente retroversión hacia tabular, bastante información nos va a dar las radiografías. Esta es una radiografía en antero-posterior, ¿correcto? Tenemos que aprender a identificar qué lesiones o mejor dicho la proyección de las estructuras del acetábulo que van a tener sobre la radiografía de Pellis en AP y van a ser básicamente estas de acá. El ángulo centro-borde que normalmente debe ser considerado entre 21 y 30 grados, sin embargo, tiene influencia en algunos factores externos, pero básicamente este es el límite que podríamos llamar el aceptable. No hay que ser muy rígido, hay que tener alguna flexibilidad en ello. El ángulo de Tonis no debería ser digamos cerrado ni negativo, debería estar entre 1 a 13 grados, lo cual nos dice de que la cadera tiene algún tipo de libertad de movimiento. El ángulo alfa, ya lo mencionó el doctor Gustavo Cotrina, que básicamente está referido a los pinzamientos originados en la cabeza del círculo femoral y el ángulo centro-borde anterior que sí está estrechando